Está buscando un arte, puntillo el balón, arranca Piquerez, atención con esto, suelta por Maxi Rebujo, va como puntero zurdo, enganchó hacia adentro, a ver si le pega va de la cruz a buscar, vino para Darwin, dejó para de la cruz, está a gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! En una jugada bárbara por izquierda de Piquerez con Maxi Rebujo, tocó de primera, apareció un flipper celeste, y apareció de la cruz, con los ojos bien abiertos, con el arco de la colombe, le pegó abajo contra el vertical izquierdo, a los 37, te lo merecías país, acá no pueden cambiar la historia, le pegó abajo de la cruz, abre la cuenta la celeste, abre la cuenta Uruguay, se mandó por izquierda, definió de la cruz, está ganando la celeste, está ganando Uruguay. ¡Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo! No era un reclamo en balde que hacíamos que atacara por la izquierda de Uruguay, la primera concertación colectiva del equipo uruguayo por el sector izquierdo, Piquerez, Araujo de la Cruz, termina en gol, gana Uruguay. ¡Fútbol champagne en el Estadio Centenario, y sí, créame señorita, esto es champagne, no es Gleitorel, es champagne el juego que acaba de hacer, y esa triangulación excelente de Uruguay, comenzando por ahí con Piquerez, por el sector izquierdo, con Araujo, que se metió en partido, ese pase al medio, esa pivoteada excelente, de Darwin Núñez para la aparición de quien la había dejado pasar, de Nicolás de la Cruz, con un toque sutil, cruzado abajo, gana la Celeste, se repite la historia, gana Uruguay 1 a 0. La está buscando Maripana, corre y le pega contra la banda izquierda de la Olímpica, para que la tenga su aso, su aso cortito, entrega otra vez para Maripana, Uruguay le gana 1 a 0, la está sacando medio, 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 entrega a la derecha, vino para la buena, arranca con puntero derecho, va a guardar otra vez, impresionante, la mitad de la cancha robó, y entrega para de la Cruz y sale Uruguay, que atención con esto, arranca de la Cruz, atención con esto, a ver si no va a sacar el centro, la cambió para Valverde, enganche y le pega, va Valverde, enganche y le pega, enganche y le pega, tiró esta... ¡golazo! ¡golazo de Uruguay, el pájaro! ¡El pájaro Valverde, como un halcón, sacó un mortero bárbaro, enganchó hacia adentro, enganchó hacia adentro, engancha y le pega, y le pegó abajo contra el vertical derecho, para que se sacudan las banderas, para que se cierran los puños, para que se rompan la garganta, le pegó a Valverde, notable, con un disparo bárbaro, sacudió el reenque, la pelota se metió acá contra el vertical derecho, y un gol importantísimo, antes que muera el primer tiempo, se cierra el puño Valverde, que se puso el brazalete, y que dijo, acá estoy yo, Uruguay 2, Chile 0, Valverde, con un disparo extraordinario, en la noche del estadio, está ganando Uruguay. Fútbol Azor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Golazo, una factura impresionante, este es el Valverde, que se pasea por los campos de España, con la cazaca blanca, no el que vimos en el Mundial, extraordinario gol de Valverde. Y no me lo querían como capitán, señores, esto no es cara mala, la cara mala ya no existe, dame talento, dame fútbol, dame calidad, dame a Valverde, se juntó con Nico de la Cruz, como en aquellas elecciones juveniles, haciendo la diferencia en lo futbolístico, la asistencia, el enganche, el posicionamiento del capitán, brazalete en su brazo derecho, la definición cruzada, abajo, absolutamente nada, pudo hacer Cortés, gana Uruguay 2 a 0. Exactamente, re quemado quedó Marcelo Bielsa, que llamó a Maxi Gómez. Va a venir el centro, marca sacando Garte, que las ha sacado todas, le va quedando a Bébel, y Bébel le pega para Bébel, y Bébel está acá contra el sector izquierdo, se va quedando con ella, Bébel está en que engancha, logró puntear el balón, marca Valverde, sacando Violento Largo, le va a quedar el balón para su aso, a Chile contra el arco Colón, me gana Uruguay 2 a 0, emite la 30, la rabia del fútbol vino para pulgar la pérdida, y arranca Valverde, y mire que peligro, y arranca Valverde, y mire que peligro, corre Darwin, corre Darwin, también va Valverde, se la dio para Darwin, tirá, tiró, está, gol de la cruz, gol, 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 uruguayo, Romo Valverde en la mitad de la cancha, salió disparado, le pasó una flecha a aquel Darwin, y Darwin sacó el centro, y ahí estaba de la cruz, que la tocó al fondo del arco, para gritarlo con todo el arco del Amsterdam, para que se calienten las gargantas en la fría noche, para que Dani Uruguay, en el arranque de la eliminatoria, apareció de la cruz con el arco libre, la tocó al fondo del arco, Uruguay 3, Chile 0, salió como flecha, está ganando Uruguay, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo, que categoría Valverde, que jugador, que pedazo de jugador que tenemos en esta selección Valverde, que energía además que tiene que transmite, robó, llevó, se la dio a Darwin, un gran pase también de Darwin, el tercero para liquidar el partido, que jugador pedazo de monstruo que es Valverde, tremendo realmente, tremendo, dicen que los precios son caros y demás, y si, para ver este juego de Valverde, antes invitaban otros, y es una realidad, y los extrañamos, pero ahora, los invito a mirar al 15, juego de lujo, el de Valverde con potencia, con posesión de balón, que jerarquía, como corre, si lo ves, tiene una formalidad, hasta cuando pone sexta, en su velocidad, no entendí que hacía Darwin, que le pasó por delante, y dije que hace el 9, finalmente se le abrió, y el centro de Darwin, otra vez buscándolo, a De la Cruz, dos asistencias de Darwin, dos goles de De la Cruz, cana Uruguay, 3 a 0.